Vamos a invitarlos a bailar este tema al estilo y al sabor de Uriel Reyes Algo de las cumbias de alto nivel Que hoy tenemos a emplazar a los gallos en lugar de los grandes eventos Uriel Reyes Vamos a agarrarlo pareja, ya te la sabes Vamos a bailar esta noche con Uriel Reyes Las cumbias de alto nivel Vamos a bailar esta noche Uriel Reyes En la música y el sabor de Uriel Reyes Viene, 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 viene Al ritmo de los nobles Viene, viene, viene Hacela Ritmo con sabor Pequeños solitarios Contra la banda Publicese el memo La banda de Tuluja Esta noche contigo Uriel Reyes Black Buster Pancho de los dos Para el sol Venga para el cocerro Que es toda la banda maloza de la talpa Viene, viene Pequeños solitarios Unión sonidera Publicidades y diseños de Excel Sonideros en movimiento Cuatro rellamas al tigre Pequeños corazón de metal Pequeñas destructoras Carnalito Cero El siglo Viene, viene, viene Venga para el Perrin Organización Rey Artes El Perrin Tati Salas Crazy Es la Cueca Allá nos vemos el 2 de junio Viene, viene, viene Viene, viene Quincis abrazos Madro de Tuluja Chaquechamacos De la Nuevega Angelitos Loqui Guapa Reyes de las Caminas Esta noche contigo Uriel Viene con sabor Armando intensidad Roquis Abrazos Organización ADC Pañaz Pintando Calle La hermosa Liz Guay Pachosos 13 Panchos Largos Cabienzos de Cristal Lechame Ceci ¡Viene! 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 ¡Vaya! La música y el sabor de Dios Reyes La sombra en la cantina Amanonodos Plus La mera chigonería ¡Venta la banda! La presenta esta noche contigo Unión Reyes Alex Inalcanzable Toda la gente de Jaltepe San José del Rincón Niños Corazón de Metal El famoso Vegeta Chamacos Parranderos Niña Cesar Pachos Largos ¡Vaya Pachosos 13! Rismo con sabor Baile con sabor Roque y Playguitas del Sur No es por presumir Ni tampoco por apantallar ¡Vamos los juniors! Desde el barrio peruano A Tarasquillo Acaban de llegar San Felipe del Progreso ¡Vaya! ¡Viene! La banda de Toluca Malditos Mariguanitos Angelitos Forever Publices El Tío Algo ¡Mi compañero! ¡Chicas Estar esta noche! Aves Negra Reyes del Boseto Rayartes Baile Perrin del Barca Bazooka Reo ¡Nen! ¡Hey! ¡Vaya Pachosos 114! Todos los quepapuchos de la cumbia Zamora Armita ¡Bien! Desconocidos de sabor Toda la banda de Toluca Black Buster Peñones Pintando Calles Peñones Llamabó Jorge Santéchva El Lado Yanko para el Mecha La Plaquita Lys Esa noche Toda la banda Pequeños Solitarios ¡Hey! Malditos Pachucos ¡Viene! ¡Venga esa noche! Escandalogers Scrappy El Lado Para el Curio Chorek El Lune ¡Hero! Para el Día Para la Niña Cristalito Toda la banda Luquizar Pachitos Desmadres ¡Hey! ¡Y si sabrosos! Toda la banda de alto nivel La banda de Toraquino ¡Hey! ¡Hey! De los Barrios De los 82 La Chipil María Toda la banda de Sordes El Sabor Esa noche Siempre con Uriel Reyes ¡Hey! 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 Uriel Reyes Organización de Ablece Mi Canadito El Rey ¡Hey! Esta noche contigo Uriel Reyes El Bofito Angelitos Luki Guapa ¡Hey! 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 Tiene con sabor ¡Hey! 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 Los Reyes de la Mota San Josecito Leloma Las Reyes de la Mana Niñas Corazón de Ángel Toda la banda de Toluca Siempre aferrada con Uriel Reyes ¡Hey! ¡Hey! ¡Chekiem Cesar! ¡Hey! Tiene con sabor ¡Baila con sabor! ¡Baila con sabor! ¡Hey! ¡Sí! ¡Ya llegaron! ¡Pa' ya antes! ¡Hey! ¡Fantajmas Ritmo con sabor, baile con sabor, vamos a bailar Ritmo con sabor Ritmo con sabor, vamos a invitarlos un saludo Suscríbete al Ritmo de los Barrios